Vamos a estar con ellos, caminando con ellos, acompañándoles. Creo que hasta este momento la praxis que hemos desarrollado es acompañar, caminar con el pueblo en unos reclamos que ya que las autoridades en este caso no tienen respuesta o no han querido responderle, la gente tiene derecho porque la constitución lo consagra, exigir que... Además son una tontería, son tonterías, lo que pasa es que aquí ha dejado de acumular un sinnúmero de problemas porque los que menos le importa a la vega son los políticos de la vega. ¿Estarán algunos sacerdotes más de todas esas comunidades? Ahí según tengo información va a haber como 5 o 6 sacerdotes que vamos a estar acompañando a la gente. ¿Cuáles son los reclamos? ¿De cuáles son las carreteras que se van a reclamar? Fundamentalmente, caminos vecinales, todo lo que conduce esa carretera, que conduce justo hasta allá, hasta la presa etapa, está intransitable. Después los caminos, todos esos caminos, el camino del Cabin Morte, la de la Torre, no tienen acceso a ninguna posibilidad. Por lo tanto es fundamentalmente la cuestión de los caminos y atención a los campesinos. ¡Gracias!